Con el cariño de siempre, dedico esta canción para todos los niños, canillitas, vendedores ambulantes del Perú. En una noche oscura cuando la lluvia caía, un niño triste y lloraba, un niño bajo la lluvia, sin tener nada ni nadie, sin tener donde cubrirse. Un niño triste y lloraba, un niño bajo la lluvia, sin tener nada ni nadie, sin tener donde cubrirse. Sufre, el sufrimiento será fuerte, piensa, el pensamiento será grande. Así como ese niño, hay muchos sin padre y madre. Así como ese niño, hay muchos sin padre y madre. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y cigarros, poquitos limpiando franco. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y cigarros, poquitos limpiando franco. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y cigarros. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y cigarros. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y cigarros. En el mundo abandonando, pasan sus vidas cantando, vendiendo chicles y grippando franco. ¡Sobre la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.